¡Vamos! Yo creo que no me pones multa por lo que hice, ¿verdad que no? No puedes, yo no hice nada malo, ¿verdad que no? Si aquí existiera la ley de condenar el amor Por el daño que me hiciste, merece estar en prisión Siempre yo te echo bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar, asesina Asesina sin matar, asa rosa Asesina sin matar, asesina Asesina sin matar, última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti, porque tú tenías la gloria Siempre yo te echo bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina, asesina sin matar, asesina Asesina, asesina sin matar Me asesinaste Asesina la guarda Vamos brincando, 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 brincando Ahí, ahí, ahí Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti, porque tú tenías la gloria Siempre yo te echo bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar ¿Por qué me tratas tan mal? Asesina sin matar ¿Por qué me quieres matar? Asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Señores, yo llego hasta aquí Por ahora Por ahora Quiero darles las gracias A la gente que me permitieron estar aquí esta noche Toda la gente que se dio cita Gracias por el Poder ir al llamado A toda mi gente linda Mi gente dominicana Diablo, ustedes no saben cuando yo los quiero a ustedes Y la gente de Puerto Rico que se está adueñando de la bachata, señores No nos descuidemos Que nos van a hacer lo mismo como el merengue, ¿ok? Ya hay muy buenos bachateros boricos por ahí Gracias, señores, de verdad Compren el disco Estén en la calle Si llaman mujeres como tú Está muy bueno Apóyennos Probablemente nos veamos allí en la plazita de Barcelona Y sí que vamos a gozarnos Yo quiero que me den un abrazo a estos músicos, señores Juan de Manuel y el grupo Sony Tremendos músicos Siempre nos dan la mano, nos apoyan Vamos a dejarlo Ahora que empieza la noche Viene Monchi y Alexandra y viene Aventura A este sí también No se va a quemar aquí hoy Gracias, señores, de verdad Los quiero mucho Mi corazón se queda con ustedes Y nos vemos muy, muy pronto por ahí, ¿ok? Muchas gracias, los quiero mucho ¡Dale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!